Compañeros, un cordial saludo para ustedes y por supuesto para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos del deporte y las apuestas por inclusión social que realiza la Dirección de Deportes Local, un proyecto bien bonito que se está desarrollando. Un verdadero trabajo de inclusión social está realizando la Dirección de Deportes Local, con el impacto que se realiza de actividad física con población en situación de discapacidad. Ha sido muy gratificante esta experiencia que estamos realizando desde la Dirección Técnica de Deportes con el tema de discapacidad. Es una experiencia maravillosa, una experiencia linda con las personas que yo he podido intervenir. Son seis personas, tres personas con síndrome de Dau, dos personas con problemas mentales leves. Es una experiencia gratificante y no mirándolo mucho desde el punto profesional. Cuando uno hace las cosas con empeño, con cariño, con amor, lo profesional aquí sobra. La experiencia que uno tiene a nivel deportivo y es un tema nuevo, nuevo para todas estas personas. En tiempos de contingencia por la cuarentena, esta es una importante iniciativa con esta población que requiere de cuidado de la salud física y mental. Nosotros no podemos discriminar, ellos son seres humanos igualiticos a nosotros, ya porque ellos no tienen esas condiciones físicas de las que estamos hablando. Entonces es fundamental, es fundamental, es un programa piloto que la Dirección Técnica de Deportes quiere implementar con toda la población discapacitada de nuestro municipio. Y creo que es un acierto, creo que ellos merecen esa oportunidad de mantenerse físicamente bien, tanto los que tienen problemas físicos como los que tienen problemas auditivos, en fin, toda la población.